Yo no sé por qué me engañas Si yo, si yo te adoro Quizá la culpa podría que no sufrí Porque ya no es desde el principio Quizá la culpa podría que no sufrí Porque ya no es desde el principio Pero no sabía, no serías Que no te cuestionarme Jamás de ganarte En poca de mi piel Que me quiera o en poca de mi piel Que me quiera o en poca de mi piel Que me quiera o en poca de mi piel Tu no es desde el amor Que me quiera o en poca de mi piel Que no es tu cuerpo a lobo Que no es tu cuerpo a mi herido Y un poco más perdido de ti Cañaste tu cuerpo Y siento yo Eres a otra mujer, es tu mar Yo no sé por qué me ganas Si yo te abordo No crees que me prendí Usted me equivocó No crees que me prendí Usted me equivocó No crees que me prendí Si yo te abordo No crees que me prendí No crees que me prendí Yo no sé por qué me prendí No crees que me prendí ¿Cuándo haces el amor? Te lo has perdido Te lo ha ido en tu cuerpo Te lo ha ido en tu cuerpo Te lo ha ido en tu cuerpo Y un poco has quedado Su perdí Me dañaste Tu cuerpo es el mal De desontrarme De su mal De su mal De desontrarme 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 Así te quiero ver A mí me juro, a mí me canto en mi brazo Amablemente yo me pido Te voy a cantar Así te quiero ver A mí no me canto, a mí no me canto Porque así yo te quiero ver Te voy a cantar Así te quiero ver Canta que nunca es de mí A mí no me canto ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!